Te sigo esperando, solo dime pa' cuándo Los días los estoy contando, yo te sigo esperando Te sigo esperando, solo dime pa' cuándo Los días los estoy contando, yo te sigo esperando No sé qué está pasando, todo ya está muy frío Sigue pasando el tiempo, hoy en día ya no sonrío La soledad me llana, de mi perda y agonía Solo ya recordar, que tú y me querías Quise darte todo, pero nunca di nada Pedí al correa, y fue un cuento de alas Y al extrañarte, hoy es mi obsesión Te llevo a mi alma, y todo mi corazón Nada lo supera, mi corazón fue más fuerte Se me re esa idea, solo y tenerte Pero ya todo pasó, lo nuestro se arruinó Aquí no hay culpable, en esta relación Pero como andé para Martien sin mí Necesito ofertas para dejarte Pero no tengo tampoco y la encuentro Fuiste algo corto, lleno de sentimientos Oye, es mi despedida Aunque no tenga dolor y me hunda Aunque solo quede, la muerte me consuma Solo tienes, no estás cayendo Amaré por siempre Tú eres mi pasado, y también eres mi presente Tú 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 eres mi presente